¡Gracias! 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 Ya no quiero verte Machista, insignificante De que bajo de tu dolor Dame muchas amantes No, no me señales así No, no me señales así No, no me señales así Que una vez te me ha gustado Olvídame si es que tú eres Y es que tú eres un beso al estarme Que también confíe De lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería mirar Más adelante es mentira Y es que tú eres un beso al estarme Y es que tú eres un beso al estarme Y es que tú eres un beso al estarme Y es que tú eres un beso al estarme Y es que tú eres un beso al estarme Y es que tú eres un beso al estarme Y es que tú eres un beso al estarme ¡Gracias!